¡Suscríbete al canal! 8 y 19 minutos de la mañana del lunes 19 de diciembre de 2022 Vamos a ver Vamos a comentar primero una cosita y luego lo peor y luego lo mejor Yo lo he jugado en Xbox Series S Lo primero, esto es un juegazo, señores, un puñetero juegazo Creo que el principal error es comparar esto con The Space Por mucho que lo haya creado Greg Schofield Si es verdad que si eres un veterano de The Space como yo Que tengo el platino en los tres y tal y cual Cuando llegas a este juego te encuentras cómodo Pero enseguida te das cuenta de que no tiene nada que ver Ni en mecánicas de juego Ni en historias Ni en historias Vale Vamos a cargar una partidita No lo sé, aquí por ejemplo Vale, esto no es comparable con The Space Ni es el sucesor espiritual de The Space O esto no Esto no Ni es el sucesor espiritual de The Space Ni pretendió serlo, nunca, vale Es una propuesta completamente diferente Y bueno, hablaremos de esto Vale, mirad Aquí voy a pegar un tiro Para acordarme de poner la etiqueta De que, bueno, esto The Space Remake Porque ya he empezado a escuchar cosas Se van a empezar a ver vídeos de gente comparando esto Con The Space Remake Y cual es mejor y cual no es mejor The Space Remake solo se puede Se puede comparar Con The Space Remake No tiene ningún sentido hacer comparaciones entre este y el remake Y hay que deciros que, bueno La etiqueta os saldrá justo donde he pegado el disparo De la comparativa gráfica entre The Space Remake y el original Pero hay que dejar claro que The Space Remake no es el clásico Que es ahora desde que salió Yo cuando me lo compré para PS3 La gente con la que yo jugaba Así increíble a otros juegos No sabían ni lo que eran Y me decían Uy, justo lo había ahorro en el espacio En tercera persona Pero eso que es, vale Y el juego Yo lo cogí para PS3 Y no recuerdo ningún fallo gordo Como pasa ahora con los juegos de ahora El juego de 2008 Entonces no te vendían juegos sin terminar Por mucho que estuvieran en fase gol Y el juego salió con notas desde 5 y medio Si investigáis por ahí Hasta el 10 O sea, fijaros la variedad Y se ha convertido en el clásico que es A partir del boca a oreja Y con el paso de los años Que es un juego de 2008 A fecha de hoy Estamos a 2022 El juego no llega a vender ni 4 millones de copias ¿Vale? Entre todas las plataformas A ver si nos entendemos ¿Vale? Entonces yo creo que el Calixto Protocol Aparte de la mala prensa Que ha tenido malintencionada Por algún lado Que os dejaré el vídeo por aquí En el segundo disparo Y tal Se le pondrá a su sitio Cuando llegue la obra Vale, venga Vamos a empezar con lo peor Yo lo he jugado En Xbox Series S Y tengo que decir Que problemas de rendimiento Y tal serios No he tenido Como ha pasado por ejemplo En PC Y no se y por ahí Si que es verdad Que he tenido 3 o 4 caídas de frame Interesantes No muy largas Han sido 8 o 10 segundos 15 como mucho Pero han sido 3 o 4 Importantes ¿Vale? Y Y es una putada Yo creo que lo peor Que pasa Es que Te digan que el juego Está en fase gol Dos meses y medio largos Antes de que el juego salga Y salga con los errores Que ha salido Os hablo de Xbox Series S ¿Vale? Mira Lo primero El doblaje Tío El doblaje es una pena Tío Porque es un doblaje De una calidad tremenda Los actores de doblaje Que tiene son muy buenos El que pone la voz De Jacobs Es el que le pone la voz A Obi-Wan Kenobi Tío A Obi-Wan McGregor ¿Vale? Y hay muchas zonas Del juego Donde está Desincronizado Con la boca De los personajes Donde hay unos cambios De volúmenes Que son absolutamente Brutales Entre un personaje Y otro Otras veces Que el personaje Te está hablando Con la voz normal Y de pronto suena Como si te estuviera Hablando a través De la radio Alguna frase Algunas expresiones Del Jacob Que si están Sustituladas al español Pero Que la voz Sale en inglés ¿Vale? Y eso es un completo Desastre Porque te saca Absolutamente Del juego ¿Vale? Te saca Absolutamente Del juego Llevamos Tres parches A día 19 Llevamos Tres parches En Xbox Y cada uno De 12 gigas Que no han sido Tonterías En la fase Final del juego Se han instalado El parche Ayer Antes de entrar En el laboratorio Final Hablar con la doctora Y tal La conversación Con la doctora Es un desastre Desincronizada Por completo Con la boca De los personajes Con cambios De voces Incluso Esos cambios Que parece que te habla Por radio Y otras veces Que te está hablando Tocar a cara E incluso Hay veces que parece Que es que le han cambiado La voz Al actor De los personajes Aunque creo que no Son fallos Que están teniendo Con el audio Y espero que se Corrijan pronto Vale Y sigue pasando Ya os digo Después del tercer parche Sigue pasando La parte final Del juego La parte del principio No lo sé Porque Lo acabo de terminar No lo he vuelto a jugar Vale Luego Fallos en el audio Tío Fallos en el audio De entrar en zonas Y parece como Cuando entras En Dead Space Por hacer una comparación En una zona de vacío Donde el sonido Se apaga Y tal y igual Pero no estás En ninguna zona de vacío De pronto Te quedas sin sonido Incluso Das dos pisotones En el suelo Y no suenan Y cuando das Tres o cuatro Ya te suena el pisotón Y vuelve el audio Entonces La ambientación sonora Del juego Es de puta madre Tío Está muy bien Pero estas cosas Que te pasen con el audio Te sacan de la inmersión Tío O sea Estás metido en el juego Como un poco Y de pronto Se te va al audio Y se te va a tomar Por culo En algunas zonas Cracheas Y en otras cosas En otras zonas Directamente Te has quedado sin audio Y tío No es permisible Para un juego Que se supone Que lleva dos meses En fase de gol Dos meses y medio En fase de gol Vale Y para mi Quizás esto es lo peor Junto con el doblaje Porque ya te digo No hemos tenido Un equivocer Y es ese grande Problema de rendimiento Pero que te pase esto Con el juego Es que te saca Completamente Tío De la inmersión Vale El juego Se me ha cerrado Un par de veces Tres El solo Porque le ha dado la gana Vale Y ahí viene El problema que tenemos Por ejemplo El guardado manual No tiene ningún sentido Porque si tú haces Un guardado manual Te va a guardar Directamente En el punto anterior Que hayas pasado De control Todo lo que hayas hecho Desde ese punto de control Hasta donde hayas guardado Manualmente Se pierde Vale Y encima yo he tenido Dos problemas Uno Yo llevo este uniforme En vez de naranja Porque la edición de luz Lo traía y tal igual Y resulta Que Cuando le daba Continuar las partidas Me salió otra vez Con el uniforme naranja Entonces antes de continuar Tenía que entrar En las opciones Irme a juego Irme a personaje Atuendo de personaje Y cambiárselo Vale Y luego Muchas veces Le daba a continuar Y aparecía el juego Donde a él Le daba la gana Esto después De la última parte Si que se me ha corregido Después del tubo Pache En lo del anterior Ya no me volvió a pasar Ni lo de la ropa Ni lo de Que saliera el juego En el guardado Que quisiera Pero Si que me ha pasado Hoy mismo Que al empezar el juego Salía otra vez Con el uniforme naranja Vale O sea No lo entiendo No lo entiendo Espero que sigan trabajando Y sigan haciendo correcciones Además como que da contenido extra Por venir y mucho Que esto se arregle Vale Es obvio ¿Para qué ponen un guardado manual? Si luego no guardas Vale Que lo quiten O que si tú estás jugando Bueno Si ya te tienes que quitar Igual Guardas en un punto Sálgate de ahí Tío Vale Lo otro no tiene ningún sentido Que esté ahí Vamos a irnos Con Con lo mejor del juego El juego Es un puñetero juegazo Tío Ha salido con cosas Con errores Pero es Un Jue Gazo Vale El survival Muy Muy survival O sea Yo lo he jugado En la dificultad normal En el segundo grado Y tío Escasito De recursos Pero vamos Cortito con patata Durante mucho tiempo Vale Luego la ambientación sonora Quitando los fallos Estos que os he dicho Pues es una barbaridad Tío Una barbaridad Es buenísima Tío Te lleva todo el rato Con el culo apretado Si sabes Te van a llover las hostias El juego Eso lo tiene muy bueno La historia Está muy bien contada Yo os recomiendo Que si no la habéis jugado Primero Que uséis los podcast Los de Heli Station Aunque no están doblados Al castellano Pero bueno Como en España Todo el mundo Ponemos en el currículo Nivel de inglés medio No tiene que ser Ningún problema Vale El juego es un juegazo Ya os digo Tío Buenísimo Buenísimo La ambientación sonora Es buenísima El survival Es una brutalidad El horror Bueno pues horror Cortito con sifón Yo me esperaba Algo más De horror Que The As of Space Algo más Que gole De gole y tal Pero bueno No lo normal Lo normal Para este tipo de juegos Que está bien Vale Y la historia Bueno Otras las cuentan A través de las bio Las grabaciones Que tienes que ir Encontrando Tal y cual Como la mayoría De los juegos Está bastante bien Pero si os escucháis Los podcast Ya cuando lleguéis A la prisión Y salgáis de la celda Ya sabéis algo De lo que está pasando Ahí vais a saber bastante Vale Y luego otra cosa Que tiene buenísima Y que está disponible Desde el inicio Del juego Son los tutoriales Vale Yo reconozco Que las esquivas A mi se me han atragantado Muchísimo O sea Yo lo que he esquivado Prácticamente Hasta el primer encuentro Con el bicéfalo Lo he esquivado De puras chorras De puras ñorras Las coberturas Me han ido algo mejor Pero las esquivas Me han ido malamente Ahí con el bicéfalo He tenido que aprender Vale Pero está muy bien Que los tienes disponibles Desde el principio Vale Desde el principio Me parece Que el cambio Que han hecho Comparado Aquí sí que Lo voy a comparar Con Death of Space Aunque ya os digo Que no hay que compararlo Pero sí que el cambio En las mecánicas De combate Es buenísimo Vale En Death of Space Tú salías con la cortadora De plasma Desde el principio Y más o menos Munición bien Y conforme a la mejor Aras un poquito Ya podías tirar Vale De hecho había un logro Que lo han quitado Para el remake Que era el de Pasarte todo el juego Con la cortadora De plasma Solo Pero tío Las mecánicas Son súper 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 Interesantes Vale Yo lo que he echado De menos El tema de pisotear Cadáveres Que solo te dan Cosas los que has matado Tú Y depende Vale O sea Ya os digo El tema survival Muy survival Vas muy justito De todo Excepto En alguna zona Que dices Tú hostia Tío Cuántos inyectores De salud Llevo Que bien Cuántas balas Pues date cuenta Que cuando cruzas La siguiente zona Lo vas a perder Todo hizo facto Te va a hacer falta Todo Te lo vas a gastar Vale O sea Pero vas Todo el juego Va muy corto Muy corto Muy corto Muy corto Muy corto Muy corto Vale Y así que me parece Un punto fuerte Que los tutoriales Los tengas aquí Desde el principio En resumen Gente Un puto juegazo Es un puto juegazo Y este juego Con el tiempo Ya os digo yo Con el tiempo Se le pondrá En su sitio Se le pondrá En su sitio Y será Será un clásico Que habrá abierto Una puerta nueva A este tipo de historias Vale Y Y bueno Nada más Tío Nada más Recomendar que os compré El juego Que no os lo compré Yo sabes que eso No lo hago nunca Porque los juegos No son para todo el mundo Y cada loco Con su tema Vale Yo si me lo he comprado Como habéis visto Y me he comprado La edición de luz Y me lo he pasado De puta madre Le tengo que dar Otra vuelta O un par de ellas más Pero Sinceramente Para una de las vueltas Voy a esperar Que haya partida plus Para ver que tal Que ese es otro Otro error Es no haber metido La partida plus Desde el principio Que sea un añadido Que vaya a venir después Tío No se porque no hay Partida plus Desde el inicio Aunque sea una partida plus Que no te deje cambiar De dificultad Vale Si no volverás a jugar En la dificultad En la que estabas Vale Pero molaría Por ejemplo En máxima dificultad Poder dar dos vueltas Y mejorar todas las armas A tope Y pasarte el juego Con toda a tope Máxima dificultad A ver que onda Pero bueno Vendrá después Lo que si os recomiendo Tío Jugároslos en inglés Con sustitulado en castellano Porque no hay problemas De audio Yo en las dos horas Que hice la prueba En inglés Que fueron las mismas Dos horas Que donde tuve Los mayores fallos De audio Y de cosas En la versión Con el audio En castellano No tuve ningún problema De desincronización Ni de pérdida De audio En zona Vale Por eso os digo Que si no os importa Y estáis acostumbrados A jugar juegos En inglés Y sustitulado Al español De inicio Lo cogéis Y os lo jugáis En inglés Sustitulado Al español Vale Pero ya os digo Para mi Es un juegazo Que merece la pena Y que el tiempo Lo pondrá en su lugar Vale Ya Nos veremos En directo En los directos Otra vez A partir del 27 de enero Con el remedio De Space Vale Venga Pues nada gente Esto es todo Hasta aquí Mi particular visión Del juego Y Claro Cuando yo hablo De mi análisis Review Definitivo No es porque El mío Sea el definitivo El más mejor Del mundo Y porque no sea Un pedante Es porque ya hice Un análisis Preliminal Cuando había jugado 6 horas Vale Entonces fue Un análisis Preliminal Este El análisis Definitivo Así que Nada amigos Se me acaba De caer El mando al suelo Esto si que es malo Vale Parece que no ha sido Muy grave la cosa Así que nada Hasta aquí Hemos llegado Nos vemos en el próximo Adiós Hemos